Andrea González, el binomio de Fernando Villavicencio en las elecciones de 2023, ahora quiere tomar las riendas del país. Su misión es clara, controlar las fronteras marinas para aplastar a la delincuencia. Descubre cómo plantea asegurar un futuro más seguro para todos. ¿Crees que lo logre? ¿Cómo fue para ti el día que Fernando murió? El último mensaje que yo le escribo es justamente cuando él lo asesina. Digo, ya te espero. Obviamente después de eso el mundo se nos cayó encima. De alguna manera la primera llamada que me llegó fue la de mi papá. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast. Es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo a la candidata presidencial, Andrea González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí contigo. Como te mencionábamos, detrás de escenas. Yo quería entrevistarte desde la elección anterior. Así que nada, qué bacán que estés ya por acá y que podamos compartir un poquito de tu trayectoria académica, educativa y política también. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juan. Sí, yo también tenía pendiente hacer esta entrevista el año pasado. La verdad es que fue una campaña atípica, fuera de los tiempos normales. Y pues teníamos pendiente de venir. Así que feliz, feliz de estar aquí. André, te voy a ir lanzando algunos nombres de la cultura popular para que me digas tu opinión con una sola palabra, con el objetivo de que la gente te pueda conocer un poquito más. Híjole, dale. A ver. Taylor Swift. Linda. ¿Te gusta? Sí, linda, linda. No es mi estilo, pero es un artista. ¿Te gustaría que vea en Ecuador? Claro, ¿por qué no? Cool. ¿Qué opinas de Snoop Dogg? Eso es un poco más de mi época. Yo soy un poco más noventera. Sí, me encanta. Lindo. Igual también. ¿Deadpool? No me he visto la película todavía, pero sí, sí. Es un personaje antihéroe, antihéroe. ¿Qué opinas de Nicolás Maduro? Nefasto. ¿Bukele? Controvertido. ¿Miley? Más controvertido todavía. André, te voy a hacer unas cuantas preguntas de protocolo del programa. Láncela. Empecemos por la primera. ¿Qué signo eres? Aries. ¿Qué tal? ¿Te sientes relacionada al signo? Creo que tenemos una fama que sí nos... Son bravos, ¿no? Creo que la fama de Aries es ganada, justamente, así que sí. Sí eres brava. Creo que somos intensos y nos llama mucho la atención las injusticias. Entonces, creo que sí, creo que sí. Creo que sí me representa mi símbolo, mi signo. Qué bacán, André. ¿Cuándo es tu cumple? Primero de abril de 1987. André, ¿en qué colegio estuviste? Estuve en tres colegios. Primero estuve en el Jefferson, que era súper bilingüe y de ahí aprendí el inglés para ser profesora de inglés después. Luego estuve en la Moderna, que mi mamá fue profesora ahí también, mientras yo estaba ahí. Y me gradué en el Steiner, que es un colegio en Guayaquil que tiene muy presente el tema de las culturas costeñas. Entonces, imagínate que yo no estaba en el paralelo A o B, sino que yo era manteño, guancavilca, guangala. No nos gustaba mucho a esa edad, no te voy a mentir. Y ahora ya adulta lo aprecio un montón. ¿Qué materias no te gustaban? Dibujo técnico. Pero no porque no me gustara dibujar, sino porque los exámenes eran muy complejos. Cuando ya pude escoger quibio, para mí fue un alivio, porque siempre supe que quería algo de ciencia. Pero la verdad es que la profesora de química era súper fregada. Entonces, cuando cogí quibio, lo cogí siendo súper valiente y diciendo, bueno, es la profesora que peor me cae, pero aquí toca. Y cuando entramos al año siguiente, nos cambiaron de profesora de química a una maravillosa. Entonces, sí, sí ha tenido realmente sus recompensas ser valiente en la vida. ¿Te quedaste alguna vez en supletorios? No, nunca. ¿Jamás te quedaste? Jamás me he quedado en supletorio. ¿A tus alumnos lo sueles dejar bastante? No, no. Era una profesora súper buena. Entendía que mi materia era compleja porque la gente entraba diciendo, vamos a ver arbolitos y pajaritos. Entonces, de repente era la fórmula de Simpson para sacar biodiversidad y huían como cangrejos, ¿no? Entonces, siempre fui, entendí mucho que habían diferentes tipos de inteligencias. Y siempre un poco la comunicación, y me vuelvo comunicadora porque siete años de tratar de llegar a diferentes tipos de personalidades, hace que te tengas que comunicar en los diferentes lenguajes que te toquen. Entonces, un poco el ser profesora me fue preparando para todo lo que vino después. ¿Cómo decidiste que estudiar? Siempre lo supe, siempre. Desde chiquita sabía que quería ser veterinaria o bióloga, que eran como las carreras de esa época. Cuando se abre la carrera de ingeniería en medio ambiente, esto era 2005, yo me gradué del colegio de 17 años y entré a la universidad de 17 y a mi primer trabajo a los 17 años. Entonces, ya sabía que quería coger, era una carrera nueva. Habían dos universidades que la tenían, ambas eran privadas. Yo tuve que pedir un préstamo al IES para graduarme con mi carrera porque era tan larga y era costosa, eran 90 dólares el crédito, era bastante complejo. Pero era una carrera nueva que juntaba todo lo que yo quería. O sea, siempre supe que quería estudiar eso. ¿Y salir de la universidad para ti cómo fue? ¿Cuál fue tu primera chamba? Fue duro porque ya tenía mi primera hija. Yo me gradué con mi primera hija nacida y tuve el gusto de que ella me vea a graduarme porque nunca paré, sino que continué en la panza de ocho meses y yendo a Novol a hacer la tesis, ¿no? Pero salí ya, o sea, yo trabajé desde los 17 años. Entonces, nunca paré de trabajar en el tiempo que estuve en la universidad. Es decir, ¿con ese trabajo estuviste toda tu carrera? No, cambié varios trabajos. El primer trabajo fue en el duty free del aeropuerto. ¡Bacán! Luego empecé a vender vinos ecuatorianos. Cuando nadie vendía vinos ecuatorianos. Es decir, vinos ecuatorianos era algo fuera de contexto. Y luego empecé mi primer trabajo en un colegio súper grande, haciendo el proyecto de sostenibilidad del colegio. Entonces, con cariño, los alumnos me decían, mi semáforo mental. Y yo, hola. Tenía dos años más que ellos, imagínate, de los grandes, ¿no? Luego empecé a dar clases en diferentes colegios de Guayaquil. Y finalmente ya me dediqué a lo mío, que era la consultoría ambiental en comunicación para empresas públicas y privadas. Y, bueno, un poco también contrastándolo con programas en radio que educaran. Salía mucho en el tema de los medios un desconocimiento terrible con el tema de medio ambiente. O sea, desde chupacabras que mataban dos mil chivos y de repente eran doscientos y eran perros ferales, ¿no? Y ya teníamos legiones de personas yendo a cazar pumas. Desde personas mandando videos de cocodrilos de Estados Unidos diciendo que mis pobres cocodrilos que están en peligro de extinción se comían a los perros. Entonces, tocó hacer una campaña de educación hacia los medios y subir un poco la vara de la comunicación ambiental en los medios. ¿Qué le dirías a todas las personas que buscan escoger carreras relacionadas al medio ambiente? Te cuento que ya pasó. Tú recorres este país y vas a las universidades y tienes legiones y legiones de ingenieros agrónomos e ingenieros ambientales. O sea, ya somos un pueblo, por si acaso. En mi época éramos doce, toda la carrera, no éramos muchos. Y creo que los jóvenes de este país te están hablando en un lenguaje muy caro. Este país quiere ser agrícola y turístico, por eso nuestros chicos están estudiando eso. Entonces, le tenemos una deuda muy grande a los sueños de los jóvenes porque ya no es una carrera rara ni nueva. Y dadas las circunstancias geográficas y climatológicas de este país, no están equivocados. ¿Para ti cómo fue llevar la universidad con un embarazo? Distinto al del resto de mis compañeros, era la única. Fue maravilloso también poder dar ese ejemplo a mi hija, de que las cosas pasan en tiempos perfectos, esa es la verdad. Y creo que eso ha sido una inspiración también para mi hija como la mayor y mujer, de todas maneras, saber que uno nunca para, siempre sigue adelante. ¿En qué momento la política llega a tu vida? En el 2018 me invitan a participar para ser candidata a la viceprefectura del Guayas. Yo ya tenía un acercamiento a través de una fundación que trabajaba con animales en ese momento y ya había conocido, habíamos ido a hacer ciertos proyectos a ciertas comunidades del Guayas Profundo, sabía las falencias, tenía las soluciones, pero decía, ¿qué hace esta peladita aquí metida hablando de la universidad? Y yo sorpresa sentarme a hablar con el Montuvio, con el agricultor, hablábamos en el mismo idioma, solo que con términos diferentes. Y eso a mí me abrió un montón la cabeza, saber que hablábamos de las mismas soluciones y que la ciudad necesitaba este contacto con el campo, no solo el campo, con la ciudad. La propuesta se llamaba Conexión Campo-Ciudad. Fue una propuesta maravillosa, se ejecutaron ciertas partes de eso a través de otras prefecturas, pero fue un abrir de los ojos, saber que hablábamos el mismo idioma cuando hablábamos de sostenibilidad. Y eso me hizo, pues, como se pueden dar cuenta, quedarme en este mundo. Ya son seis años después. ¿Pero ya te veías en eso o no? La verdad es que en el colegio siempre fui medio política, en la universidad también. ¿Estuviste en el consejo estudiantil? Sí, siempre estuve en el consejo estudiantil, siempre fui una persona que buscaba la justicia, que reclamaba por los derechos, que cuando había una injusticia trataba de buscar la manera de que esto no solamente no sea injusto para mí, sino que no se vaya a repetir. En la universidad, un activismo político un poco pasional, digamos, como uno es en la universidad. Y claro, a mí me tocó vivir la persecución porque mi universidad casi fue cerrada en la época de Correa. La clasificaron como Universidad F. Por opinar distinto e invitar a otro candidato presidencial a la universidad. Y fue durísimo. De repente ir al día siguiente a la universidad y ver a la universidad vacía. El año que me iba a graduar con mi hija recién nacida fue un shock. Y yo sí pude palpar lo que era el autoritarismo y cómo sacamos de todo el tema político a la academia y venos aquí 15 años después pagando esos platos rotos. Entonces realmente creo que también es momento de que la universidad regrese a ser parte de la política. Siempre las universidades fueron un espacio para irse preparando y hacer política. Y de ese susto no se ha superado. Seguimos en ese chuchá aquí electoral. Las universidades se mantienen en un lugar muy distante, muy cómodo, muy neutral. Y entiendo de corazón la persecución que sufrieron. Y mira, por eso tenemos falta de liderazgo. Y por eso hacemos refinerías fantasmas e hidroeléctricas que no funcionan. Porque ¿dónde está el Colegio de Ingenieros que en los años 70 dijo sí, aquí en Paute sí, pero acá no? Entonces, ¿la academia necesita regresar a tomar la aposta que dejó votada en la política o esto no va a parar? La única solución para parar la discusión ideológica son los números. Entonces llega esta posibilidad de ponerte en papeleta. Dice sí. ¿Ahorita o la anterior? No, la primera de hecho. Claro, o sea, cuando estuve para la viceprefectura del Guayas, fue un sí rapidísimo. Mi mamá no me habló un mes. ¿Qué te decían tus padres? No, ¿qué estás haciendo? Cuando entré a la viceprefectura acababa de nacer mi segundo hijo. Mis hijos han estado en momentos cruciales. Entonces a mi mamá le preocupaba mucho eso, ¿no? ¿Cómo va a ser esta niña con un niño de meses recorriendo todo el Guayas profundo? Entrando a hablar de agricultura. Se fue a las 9, regresó a las 12. Esos miedos normales de las primeras veces, ¿no? Las primeras veces. Luego ya fue un apoyo total. Y claro, tienen miedo. Es normal. Es un país complicado. Tuvieron un susto muy grande el año pasado. Ya vamos a entrar en eso. Pero ellos siguen apoyándome y siempre han sido realmente el pilar fundamental de esto. Es culpa de ellos, en verdad. ¿Por qué? Todo una vida discutiendo en la mesa familiar lo que pasaba. De la situación política, qué estaba bien, qué estaba mal, qué se venía. Es imposible no hacer nada, ¿no? O sea, para andar haciendo activismo de dedito me quedo nomás en Twitter, me pongo un perfil falso, ¿no? Realmente hay que ser valiente para tener cara, nombre y hablar de las cosas. Definitivamente. André, ¿cómo describirías tu ideología política? ¿En qué crees? ¿Qué valores son los que rigen tu ideología? Si quieres clasificarme en el espectro derecha o izquierda, que sinceramente creo que en este país no existe, le caiga quien le caiga el guante, no existe la izquierda y la derecha en este país, son mentiras. Nosotros nos clasificamos como centro, ¿por qué? Porque en el plano económico hemos propuesto desde siempre una libertad para la economía legal y cuidar a esa economía legal que no vemos. Entonces vemos la economía ilegal infiltrarse, ¿no? A lavado porque ponen en los negocios, mañana tú te pones una cafetería, yo me pongo a uno con plata de lavado, si tú no vendes un café en seis meses, quiebras. Pero yo puedo no vender un café en un año y no pasa nada. ¿Y quién te está cuidando a ti? Y yo te sigo pidiendo impuestos como Estado y te sigo pidiendo permisos. Y que el municipio el permiso para mirar a la luna y el otro el permiso de la calle. Entonces tenemos que entender que como Estado, el Estado se ha convertido en un Estado de estorbo y tenemos que reducirlo. Eso no quiere decir menos policías, profesores o doctores. Quiere decir menos procesos burocráticos, menos pagos de permisos o impuestos que realmente no generan un flujo. No te voy a decir vamos a bajar el IVA porque está complicado, pero hacia allá deberíamos ir. Y la propuesta de bajar el ICE y el ISD, si quieres clasificarlo en esta manera tan obtusa, vendría a ser derecha. Por otro lado, la falta de atención en el tema social, ambiental, de salud y educación, no es broma ni es cosita de campaña para el jingle. Como profesora siete años lo he vivido. O sea, son 15 años. ¿Qué le propones al sistema educativo? Cuatro cosas muy puntuales. Regreso del bachillerato especializado, regreso de la defensa civil, regreso de las pasantías pagadas y la premilitar obligatoria. Vamos con el tema de poder ya escoger el bachillerato. A mí me parece brutal. ¿Tú fuiste bachillerato especializado? Me tocó todo a mí. ¿Cómo fue eso? Terrible, porque imagínate, yo soy más sociales. Y me tocó biología, me tocó química, me tocó física. Y tuve un montón de tiempo en supletorios. Y perdiste tu tiempo olímpicamente. Y me hubiera encantado poder invertir ese tiempo en cosas que me gustan. Imagínate esa edad que estás justamente probando, ¿no? Antes de mi época se llamaba propedéutico. Y en propedéutico tú veías todas las materias, ya sabías cuáles detestabas y cogías tu especialización basada en eso. Estos chicos, los dos últimos años del colegio, ven las mismas materias todo el tiempo. Obviamente, si el niño está en una situación en la que va a tener que escoger qué hace con su futuro, o unirse a la mafia porque está aburrido, se lo estamos dejando en bandeja. ¿Por qué se acabó el tema de la premilitar, por ejemplo? Vamos por ahí. De hecho, yo comparto eso contigo. Y lo he dicho en varias entrevistas que yo estoy muy de acuerdo con el tema de tener una premilitar. Es que mira qué poderosos se sienten con uniformes de GDO y armas. ¿Y por qué la premilitar, o sea, históricamente en los países, ha sido a esa edad? Porque esa es la edad en la que tú ya puedes bailar entre la adultez y la adolescencia. Y cuando dejamos las pasantías pagadas, que es el otro punto, las pasantías se convirtieron en un saludo a la bandera. Entonces, ¿qué pasó? Tú antes escogías las pasantías en una empresa en la que según tú ibas a trabajar. Y como eran pagadas, a ti te exigían como que fuese un trabajo. Eso abría una bolsa de valores para los estudiantes, una bolsa de trabajo, perdón, para los estudiantes que era muy dinámica. Porque decías, es más, tú ya sabías que trabajas la pasantía en miras de que te contraten. En estos momentos las pasantías son un chiste. Venga nomás cuando quiera, porque como no le estoy pagando, haga lo que pueda. Ve usted, aquí no pasó nada. Y se acabó. Entonces, los hemos hecho unos inútiles para la sociedad. Pero son súper útiles para las mafias. Y el último punto, que es el retorno de la defensa civil. Aquí hay dos cosas bien importantes. La defensa civil no solamente era esta fuerza en territorio que te invocaba a un civismo civil, valga la redundancia, porque era una cosa patriótica, pero desde la sociedad civil. Pero también se encargaba de las compras públicas de la fuerza pública. Y gracias a que no está la defensa civil de ojos secos, tenemos drufs que se caen, que no funcionan. Entonces, estas cosas que se perdieron hace 15 años, ya dieron el resultado. Y el resultado es nefasto. Entonces, en lugar de hablar de ideologías con una botella de vino y canción protesta, que me encanta, hablemos de los números. No funcionó este sistema educativo nefasto. Tenemos a nuestros jóvenes trabajando para la mafia, pero no para el Estado. Y las madres están desesperadas. Estamos desesperadas. Entonces, esas cuatro cosas, en un decreto, las puedes cambiar de la noche a la mañana. Y sí, sería un cambio realmente de reparación de tejido social, que es súper necesario para el Ecuador. ¿Cómo conociste a Fernando? A Fernando me lo presenta Marta Roldós, una gran amiga de mi familia. Y me lo presenta para que yo sea su alterna en su candidatura a la asamblea. Luego de una larga llamada telefónica, Fernando decide que yo no puedo ser su suplente, sino que voy segunda para la lista de nacional. Porque realmente veníamos, yo desde el plano social ambiental, él desde el plano petrolero, veníamos haciendo un activismo muy fuerte y sabiendo de memoria los errores de ese nefasto gobierno de los 10 años. Nos completábamos la frase, ¿no? Entonces, ¿por qué la refinería? Que no sé cuánto. Entonces, claro, dijo, aquí está el camarón para la salsa golf. Y la verdad es que tuvimos una química súper buena. Yo como ambientalista, él como petrolero, teníamos muchas cosas en común. Y la gente decía, guau, ¿qué hace un petrolero con un ambientalista hablando de lo mismo? Yo tenía una misión de limpiar esta imagen del ambientalismo en la política ecuatoriana porque es muy sesgada, hay muy pocos profesionales y mucha ideología y pocos números. Entonces yo decía siempre, es que yo no soy ambientalista, soy ingeniera en medio ambiente. No es lo mismo ser animalista que ser veterinario, ¿cierto? Entonces, un poco encontramos como agua para el molino. Esa campaña obviamente enriqueció mucho esa postura, sobre todo el tema petrolero, que para mí era un punto crucial, pero como ingeniera en medio ambiente mucho más peso me lo daba una persona experta en el tema petróleo. Él se conversó para que yo me principalice mientras él estaba en la asamblea, pues esa asamblea era de terror, terminó en muerte cruzada, ¿no? Y pues luego, obviamente, ya cuando él se lanza a la candidatura, yo le mando un mensaje, le digo, con todo, vamos, métele, ñeque. Y luego llegó la llamada de algunas personas. Primero me llamaron unos desconocidos, no sabía qué pasaba. Hola, soy fulano de tal. Y yo, es que Fernando, que me llame él, ¿no? Gracias. Entonces fuimos hablando y obviamente cuando se presentó la oportunidad le dije, hay cosas que voy a dejar votadas por hacer esto, que son importantes, pero dale, vamos, vamos. Metamos le ñeque, yo creo que llegas, creo que llegamos. Y realmente fue una campaña histórica. Él y yo como persona crecimos muchísimo en esa campaña. Fue la primera vez que recorrías políticamente todo el Ecuador. No, porque la campaña fue de asambleísta nacional también la vez anterior. No fue obviamente tan fuerte como la del año pasado. Pero claro, éramos candidatos nacionales, entonces teníamos que recorrer todo el país. ¿Cómo fue hacer campaña con Fernando? Maravilloso, maravilloso. O sea, la verdad es que lo más divertido de la política es hacer campaña. Esa es la verdad. Y han sido campañas enriquecedoras porque siempre hemos tratado de jalar a la academia, a los gremios industriales, a la agrícola, a estas soluciones tan diversas que tú tienes. Porque lo que te funciona en Guayaquil, tal vez no te funcione en manta, pero si le echas maní funciona. Y lo que funciona en manta, tal vez no te funcione en esmeralda, pero si le echas coco, te funcionan esmeraldas. Entonces, tú no puedes ir cuadrado desde un lugar muy lejano y decir, tomen, 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 aquí está la solución. Y todo el mundo va igual porque somos distintos. Y en nuestra diferencia no está nuestra debilidad, sino nuestra fuerza en realidad. Entonces, son años de este separatismo social queriendo diferenciarnos en colores, sabores y variables. Cuando el Ecuador lo que es, es riquísimo en biodiversidad y sobre todo en su diversidad étnica. Entonces, es maravilloso irte dando cuenta cómo cambias una cosita en otra provincia y clic, funciona. Y también lo duro que es el abandono de cosas tan lógicas como el tramo de Quirindé Esmeralda. Un tramo de este puerto, ¿por qué no se puede arreglar? O ¿por qué no está militarizado el anillo vial de Quevedo? O ¿por qué el puerto de Esmeraldas no tiene calado? Entonces, son soluciones que, de verdad, en una semana puedes hacerlo. Y no te están pidiendo que el Estado te regale nada. Lo único que te están pidiendo es que no estorbes. ¿Cómo fue para ti el día que Fernando murió? ¿Estabas con él? No. ¿No estabas en el meeting? No. Estábamos aquí en Quito. Yo había tenido probablemente el mejor día de la campaña hasta ese entonces. ¿Ya? Nos habíamos reunido con los embajadores de la Unión Europea y les había hablado de este proyecto enorme y me decían, eres la única que ha hablado de Escazú. Y yo, ah, gracias. A pesar de que Escazú tiene un tinte ideológico que tampoco es, ese está dentro del grupo de soberanía alimentaria, por favor, sáquenle la ideología, es simplemente datos. Me reuní con la ONU, hablamos del proyecto maravilloso para erradicar la violencia de la mujer, era el mejor día de la vida. Y luego de eso fui a grabar la voz en off del único video que yo tengo en toda la campaña. Solo tengo un video. Fue producido a última hora, fuera del horario, realmente muchos problemas internos para sacar nuestros productos. Entonces yo me traje al camarógrafo Quito y le dije, a lo que salgas del Anderson, vienes a grabar. Y estábamos hablando de qué canción íbamos a usar porque quería que usemos una canción que había sido hecha el año pasado. Él estaba tan cansado que me dijo, no voy a llegar al Anderson. Le dije, no vayas porque mañana tenemos que salir a las 4 de la mañana. Creo que habíamos dormido dos horas en cinco días para eso. Teníamos unas caras de bulldog. Y el último mensaje que yo le escribo es justamente cuando él lo asesina. Digo, ya te espero aquí. Obviamente después de eso el mundo se nos cayó encima. De alguna manera la primera llamada que me llegó fue la de mi papá, que era importantísimo para mí. Él se había enterado porque Carlos Vera en vivo había recibido una llamada. Estaba entrevistando a Jaco Pérez y le dicen que le habían disparado a Fernando, pero en mi cabeza la muerte simplemente no era una opción. Entonces tengo una imagen en mi cabeza que nunca existió, que es la de un Fernando con la venda, dando una entrevista desde el hospital, mandando la porra a todo el mundo porque eso era él. Y pues bueno, ya la siguiente llamada, cuando me confirman que Fernando se había muerto, la vida cambió para siempre. Y en realidad para siempre, porque todos aquellos que estuvimos alrededor de él, fue tal el impacto, no solo para el proyecto político, para sus amigos, para la familia, para el país, para la democracia del mundo. Y todo lo que pasó después, cada vez era peor, nada se puso mejor. Era el CNN encima, las trabas. Cristian, búscalo, sigue adelante con el proyecto de las lágrimas, guárdalas para después. Recibe a un CNN para que le cuentes lo que está pasando en Ecuador, de Ecuador al mundo. Mi madre tenía que hablar al mundo, no solamente al Ecuador. Fue terrible, sigue siendo terrible. Y la entrevista con CNN fue creo que al día siguiente, ¿no? Así es, y la rueda de prensa. Inscribir a Cristian, ir a pedir afuera del CNN que nos dejen entrar a un debate. O sea, yo pasé cosas que no se las deseo ni a los más corruptos del país y más traumático que el asesinato de Fernando es seguir sin saber quién fue, porque volvemos a salir con miedo de hablar la verdad. Conseguir el gatillero es lo más fácil, pero planearon asesinatos y siguen libres esas personas. Entonces, sigue teniendo efecto eso. Y sigue estando en duda qué es lo que pasó. Es un trauma de por vida, definitivamente. ¿Tu vida corrió riesgo después del asesinato? El perfil de riesgo es algo que te analizan pasando cierto tiempo. Hemos bajado de un 90 a un 60 y pico por ciento. Me lo digo, estamos en 60 y pico y la gente no es bueno. Pero, claro, obviamente el nivel de riesgo era mucho más alto en campaña, junto a Fernando, Subibano. Pero, claro, un cambio de vida total para siempre. ¿Tuviste que movilizarte ahora a todos lados con seguridad? Sí, obviamente lo agradezco. Son mis ángeles de la guarda. Me sentí siempre apoyada por esta institucionalidad a la que yo también quería un poco transmitir a la población ecuatoriana, que no todos estamos locos, que había gente que sí quería mantener algún orden. Pero es un cambio de vida total para siempre. Riesgo mi vida como cualquier guayaquileña, ¿no? Soy una persona de territorio. Yo necesito estar ahí en territorio viendo las cosas. Soy muy activa como para estar sentada esperando que me traigan resultados. Y creo que de los pocos presidentes que han cambiado para bien o para mal el país, la gran diferencia ha sido si están o no están en territorio. Y eso sí creo que cambia muchísimo cómo funciona un país. Excelente. Es decir, vas a estar de lado a lado todo el tiempo. Sí, así como hemos estado ya desde hace un año. Es que, claro, si no, no te das cuenta de las soluciones tan lógicas como el tramo de Quirindea de Esmeraldas, como la carretera de Loja, que es un pedacito, que no te permite entonces que haya un flujo turístico desde Guayaquil a Loja, porque la gente cree que va a llegar en 14 horas. Cosas lógicas. No te están pidiendo favores. Te están pidiendo lo que por derecho no han tenido. Y gracias a eso ahora se están haciendo delincuentes. Entonces, mala idea por cualquier lado. No estar en territorio y no palpar esas necesidades. También creo que a muchos de los candidatos les falta calle. Punto. Esa es la palabra. No está mal nacer en cuna de orojo. No estoy diciendo eso. No me malinterpreten. Buda nació en una cuna de oro y luego se hizo una eminencia. Pero sí necesitan calle. Le falta calle. Lo mejor para el final. ¿Tienes tatuajes? Sí. ¿Cuántos? Tengo tres. ¿Y tienes tatuajes políticos? No. ¿Nunca te has hecho uno en campaña? No, no, no. El primer tatuaje que me hice fue la costilla. Me dolió un montón. Y dice con alas propias vuela en latín. El otro es aquí en el brazo y dice hija del mar. En latín también. Y aquí hay uno que estaba de promoción para ayudar a los perritos. Y dice agradecida en inglés. Si pasas a segunda vuelta, ¿estarías abierta a hacerte un tatuaje? Puede ser. Y lo grabamos. ¿Qué te parece? Dale, dale. Bueno. ¿Pero qué me vas a tatuar? Cuidado. Depende de ti. No, yo quiero que tú escogas tu tatuaje. Dale, dale. Está bien. Pero grabar toda la experiencia. Ajá. Si pasas a segunda vuelta, te tatúas. Ok. Perfecto. Todos somos testigos de acá. Ya tengo testigos. Ya lo vi. Chévere, André. Oye, nada. Invitar a todos a suscribirse al canal. Somos más de 150 mil. Así que por favor vayan. Compartan esta entrevista con todos sus amigos. Para que conozcan un poquito más a André. Y empiecen pues a enterarse de todo lo que involucra esta nueva elección. Creo que algo que a mí me mueve mucho es que la gente, sobre todo de mi edad, de edades menores, puedan enterarse un poquito más sobre las elecciones. Así es. Y involucrarse, ¿no? A la final, nosotros somos los que estamos votando y poniendo presidente. Y la idea es que podamos ir cada vez mejorando el nivel electoral de Ecuador. Así que nada. Yo soy Juansi. De mí me pueden seguir como arroba juansi22 en cada una de mis redes sociales. Y no se olviden que aprender no es memorizar. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.